Bueno, este servicio es fundamental en estos momentos que nos encontramos de trabajo en casa con los estudiantes porque no solo beneficia a la sede sino un radio de acción que tiene este servicio lo cual conlleva a que nuestros estudiantes y también la familia tengan acceso a diferentes fuentes de información. Es importante este servicio de conectividad en nuestra sede porque una vez que regresemos a clases en cada uno de los establecimientos educativos esto permitirá a que las actividades escolares sean más dinámicas debido a que los estudiantes contarán con el servicio de internet y le permitirá acceder a diferentes fuentes de información que conlleva a un mejor aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Desde hace más de cinco años esperábamos este servicio no solo para la sede sino el radio de acción que tiene nuestra sede lo cual permitirá, repito, que las familias también se vean beneficiadas con la conectividad.